Tiene falta de diáloga que anda robando a los tontos que caen en su trampa y que a poco se quedan con tu corazón Y donde estás a la hora que me rompo hasta las cámaras Que me salto hasta la última volta de amor de cuando me vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar lo que quería y me dijo Yo que te creía constante y al final pues tengo el rumbo Fuiste una angustia y bandida de esas que no tienen honor Besas que te amas de día y de noche tienen otro amor No hay corazón que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y extrañé Ayer te quise adorar Y no hay lágrimas en mí Porque aún no podrás cumplir Y donde estás la mujer Que tiene falta de vida ahora Que anda robando a los tontos que caen en su trampa y que a poco se queda con tu corazón Y donde estás a la hora que me rompo hasta las cámaras Que me salto hasta la última volta de amor de cuando me vacío y lleno de dolor Y ahora vamos a ser como tú Para borrarlo de mi piel Si te sorprende de todo Y ya nunca me hizo bien Puede ser que esta vez Puede quizás tener cruel Pero prefiero estar solo Y no por todas las cámaras Esa cuarta niña que hay bandida Yo no sé que caería en su mentira Y tampoco cuando dijo Que siempre estaría pa' ti Más corazón Que resistas la traición Te vendiste una ilusión Y extrañé Ayer te quise adorar Y no hay lágrimas en mí Porque no voy a sufrir Y donde estás la mujer Que tiene la imagen Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y tampoco se queda con tu corazón Y donde están las locas Que a mí no pasa la rana Que me sacó hasta la última volta de amor Dejándome vacío en medio de dolor ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué amor! ¡Muchas gracias! ¿Dónde estás la mujer ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vaya Natura! ¡El Marano! ¡Que viva Argentina! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias a ti!